Querida gente del Danzaca Arena, ha concluido Gladiadores 20 CTM y estoy aquí con el aún gran campeón de Gladiadores, Cava. Cava, has tenido tu segunda defensa exitosa del título, sin embargo ha sido una lucha un poco caótica, sobre todo el final. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, he ganado la lucha, pero me llega el pincho de que la plaga se siga metiendo. Ahí están los que dijeron que me defienda solo como un hombre, yo solo le saqué la mierda a veneno, le gané y tuvieron que venir todos, de nuevo. Bad Boy, con quien has tenido un intercambio de palabras en estas últimas semanas, de alguna forma te ayudó y luego más bien te atacó por la espalda. ¿Ha cruzado ya un límite Bad Boy con tu paciencia? Sigue siendo un llorón, también sigue siendo un llorón, terminó su lucha, siguió llorando. Hoy terminaron, creo, sus lágrimas y explotó en más llanto todavía, ahí se demostró. Tuvo que atacarme por la espalda para hacer algo. Bueno, Cava, hemos visto que has sufrido daño en uno de tus brazos en esta lucha. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves llegando al siguiente evento de Gladiadores? Sobre todo tú, que eres un campeón que ha dicho que va a defender siempre el título. Todo tranquilo, todo tranquilo, mano. Menos mal que me pude arreglar un poco el hombro, porque sí, sentí que se movió por un lado. Al toque, nomás, menos mal que ya de ahí me revisó el doctor Canabico, me dijo que sí, está todo bien, está todo ok. Así que solo necesito reposo, nada más. Reposo y para el siguiente show ya habré roto la marca de defensa del anterior campeón. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias, Cava. Ya nos veremos en el siguiente evento. Gracias a todos.